El día domingo a la madrugada, este personaje, Gabriel Hugo Pelop, la increpó a mi hermana frente al club Gorriti y le pegó, le pegó con el casco de la moto y una cadena y que si no era por la gente que estaba en el lugar, él a los golpes lo hubiese matado. ¿Cómo se encuentra tu hermana? Mi hermana sí estuvo internada en el Pablo Soria, le dieron de alta ayer a la mañana y hoy se la llamaron de la comisaría segunda de Gorriti para que haga la denuncia pero 10 minutos antes que ella llegara lo dejaron libre porque él estuvo detenido, lo dejaron libre. ¿Ese día lo habían detenido? Claro, porque la gente que estaba ahí en el lugar lo detuvo hasta que vino la policía y lo dejaron libre esta mañana y hoy el muy mozo pasa amenazando que esto no iba a quedar así. ¿Era pareja? ¿Tenía alguna relación con tu hermana? Claro, sí, eran pareja, ella tiene dos hijos para él. Dos hijos y encima ella estaba con él bajo amenaza porque, o sea, ella varias veces se quiso separar pero él no la dejaba porque la tenía amenazada con los niños. ¿Vos vivís en La Rioja? ¿Te viniste por esta situación desde La Rioja? Sí, sí, porque yo dije que esto no iba a quedar así y yo quiero que esto se haga público y que sea conocido por lo que es un golpeador. ¿Tu hermana cómo se llama? Ivana Cuello. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 30. ¿Ahora están con los hijos? Claro, sí, ahora me está acompañando haciendo la denuncia, pero sí, estamos con los niños. Hoy día los niños van a perder lo que es clase, actividad deportiva, todo, porque tenemos miedo. Este tipo anda suelto y nos tiene amenazados. ¿Es la primera vez que sufre este tipo de agresión? No, no, no es la primera vez, no es la primera vez. Y ya varias veces le hemos dicho y se quiso separar, pero él no la dejó. Él va a mi casa, la molesta en mi casa. Yo he tenido un enfrentamiento con él, porque él va, la agrede, pero ni siquiera le echó un paquete de pañales ni leche a los niños. Gracias. 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 Gracias por ver el video.